Hola crack de la tecnología, este vídeo no es un tutorial, ni una guía, ni un tip o ni un vídeo de recursos. En este vídeo te quiero saludar por fiesta de navidad, te deseo una feliz navidad y que pases en paz y armonía con tus seres queridos esta noche de Nochebuena. Y nos vemos en los próximos vídeos, así que síguenos en la pestaña comunidad del canal youtube y en todos los vídeos que se publica constantemente. Nos vemos y que tengas un genial día.